Y vuelve una vez más la sección favorita de todos aquellos para los que la Game Boy no es una consola tan antigua. Buenas tardes, Sergio. Hola, Gaiska. Hola, Ñijo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué nos has traído? Estamos muy bien. ¿Qué tal estás tú? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Vamos a empezar por ahí. ¿Estás bien? ¿Has desayuno bien? Efectivamente. ¿Has comido bien? ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal la mudanza? Todo perfecto. Todo estupendo. Pues, si no me equivoco, en la mudanza has encontrado un par de cositas que podrían estar curiosas para enseñar en Gaming Room. He tenido que andar ahí rebuscando entre las cajas, pero han salido cosas de estas que te van a gustar. Que me van a gustar a mí expresamente. Ya verás tú. Es que yo he hecho la coña esta de la sección favorita de todas aquellas personas para las que la Game Boy no es una consola tan antigua. Pues un poco de coña, ¿no? Mis padres y esa gente, que es la de, ah, no, sí, esto salió antes de ayer. Sí, antes de ayer, hace 25 años. Entonces, el concepto retro, ¿no? Ahí está la diferencia de generaciones. Cuéntanos, Sergio, ¿qué has traído? Dentro del retro, algo moderno. ¿Algo moderno? En el último capítulo, bueno, hemos estado hablando de varios juegos y tal. Entonces, he dicho, voy a traer algo de hardware. Como me gusta a mí. Yo, por ejemplo, tú, por ejemplo, a día de hoy seguro que juegas con tu ordenador, tu portátil, tu sobremesa, y seguro que juegas con algún mando, pues igual de consola, o con múltiples botones, dobles gatillos, todo eso. Yo uso uno de series, de hecho, de Xbox Series. Pues, esto no siempre fue así. Entonces, hubo unos tiempos muy antiquísimos, ¿no? Donde la gente, los jugadores que juegan a PC tenían una gran limitación. Entonces, yo voy a hacer un pequeño repasillo y vamos a acabar cuando ya la cosa empezó a ir bien. Bueno. Entonces, este es un joystick típico de PC de la época. Quería emular una especie de, pues, máquina arcade, ¿no? Como las máquinas recreativas, con su joystick y sus dos botones. Entonces, claro, alguno dirá... Estoy leyendo IBM PC... Sí, sí, esto es... X, T, A, T... 3, 8, 6 compatible. Sí, sí, sí. O sea, tela. Era súper viejo. Es un joystick con dos botones. Sí, pero claro, eso es lo que te iba. Mientras en Super Nintendo y en Mega Drive los mandos ya tenían seis botones, pues, en PC, aunque había cosas muy chulas, como el propio Mortal Kombat, los jugadores de PC estábamos un poco ahí en ese aspecto, estábamos más fastidiados, porque había una limitación en las tarjetas de sonido, que era donde iba conectado esto. Se conectaba el joystick en las tarjetas de sonido. Sí, 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 sí. Había una cosa que se llamaba Game Port, y entonces, el problema que había es que ese Game Port, cuando se diseñó a nivel de hardware, como máximo implementaba cuatro botones. Ya. Pero era cuatro botones para los dos players. ¿Qué pasaba? Ya. Si tú conectabas dos mandos, solo podía utilizar cada jugador dos botones. Ya. ¿Qué pasaba? Que mientras en Super Nintendo y Mega Drive tenías un montón de botones, los jugadores de PC, pues, malamente tenías que, pues, por ejemplo, el Mortal Kombat o el Street Fighter, tenías que hacer todas las combinaciones con solo dos botones. Claro, estamos hablando, y ahora es cuando me corriges, de que las tarjetas de sonido antes eran externas. O sea, tenías que ponérselas al PC, no venía con la placa. No, no, no. Además era algo vital. O sea, lo mismo que tenías una memoria RAM y un procesador, la tarjeta de sonido. Hombre, si querías sonido, claro. Sobre todo, sí, a partir ya del año 93, 94, ya fue cuando la cosa se popularizó, pero claro, nosotros, como jugadores de ordenador, pues, teníamos unas fantásticas versiones de Super Street Fighter 2, Mortal Kombat, bueno, juegos que hay en consola también, están muy bien, pero teníamos esta limitación. No existían los gamepads, es que no sé ni cómo se llaman ya a día de hoy, los gamepads estos que se venden por separado, que es un joystick con 80 millones de botones. No, 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 no existía nada de eso. No había ni siquiera emuladores de teclado en los que pudieras poner los joystick. En esa época no existía el USB. De hecho, es que te iba a decir, si me permite, Sergio, la gracia esta de cuando ningún conector era estándar. Bueno, sí, ese conector en concreto era estándar, porque eso es un conector serie de... Bueno, no importa. Es que todos, sí, pero todos son serie. O sea, quiero decir, tú miras los... No, hombre, no te las impresoras en paralelo, ¿eh? Sí, pero te quiero decir, tú ves los conectores de muchísimas cosas y son basados en no sé cuál, pero todos tienen la forma de un conector serie. Básicamente ese diseño, ese que estábamos viendo ahí, fue el diseño de los conectores para muchas cosas durante mucho tiempo. Y claro, tenían sus limitaciones de hardware y de interfaz y de ancho de banda y de todo lo que te puedas imaginar. ¿Sabes qué me hace mucha gracia además del hardware antiguo? Y especialmente de los de juegos y demás. Ese joystick es una porquería. No, pero no solo por eso, o sea, te quiero decir... También te digo, no se dobla mucho, ¿eh? Digamos. O sea, esto es el rango máximo de movimiento que tiene. Una de las cosas que me hace mucha gracia es que tú ves volantes antiguos, este tipo de trastos, no sé qué, y no sé por qué a todas las compañías les daba por ponerle putas ventosas debajo. O sea, todo llevaba ventosas. Para que no se moviera de la mesa. Pero ponle pinzas, coño. La ventosa en cuanto deja de agarrar bien te vas a la mierda. Que nos ha pasado ya con muchas cosas. Cuando estuvimos con Ed Barner, creo que era que hicimos el juego de volante, creo que era de Play 1. Sí. Que estuvimos jugando al Colin McRae, que yo fui feliz, genuinamente feliz, porque me encantan los juegos de rally. El volante tenía ventosas. Sí. No puedes ponerle ventosas a un volante, porque literalmente al primer giro se te va la mierda. De hecho, le pusimos, acuérdate, Ñigo, 30 millones de pulpos para que se agarrase a la mesa. Correcto, correcto. Porque no había manera. Ostras, está curioso, ¿eh? Esto es, digamos, lo que había más o menos en el año 90 y... entre el 90 y 94. Luego sí que hubo una cosa, que eso dará para otro programa, donde una compañía hizo una pequeña evolución para que esto no estuviera así delimitado. Y entonces luego llegó nuestro amado Windows 95, ya con... Microsoft. Con los DirectX. Sí. Y entonces, pues sacaron algo como esto, que esto ya, pues... Esto ya es como más real, ¿no? Este es el mando precintado. Ese mando, ¿por qué me suena? Este fue el primer mando de Microsoft que era un forma de paz. Sacaron también un joystick con palanca. Y entonces ya, como ves aquí, pues es un mando que ya tenía múltiples botones, ¿no? Tenía seis botones de disparo, tenía un botón de Start, tenía un botón de Modo, que además podía vibrar o no vibrar. No iba por USB todavía. O sea, habían hecho ya una especie de protocolo sobre el conector de la tarjeta de sonido. Y entonces, bueno, este es el precintado. Pero, hombre, hay que verlo, ¿no? Entonces he traído uno que... Ha traído un precintado para no haber... Sí, que si no igualgáis que... Con el entusiasmo te lo abre y ya pierde valor. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia es que estoy todavía con la caja de la anterior, ¿eh? O sea, tela. Estoy mirando el asunto de características y tengo un problema porque yo, ahora que estoy estudiando cosas de informática y de electrónica y no sé cuál, me gusta entender cómo funciona esto por dentro. Pues mira, qué gracia. Me he dejado el mando porque lo tengo sacado en casa. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! No, enseña, enseña... Enseña la caja vacía, claro que sí. ¿Cómo has traído la caja vacía? Ahí está. A mí me hace mucha gracia lo del mando este porque, claro, ahora a mí me gusta entender cómo funcionan las cosas de electrónica por dentro, ¿no? Y tú ves que efectivamente tiene un joystick que, lógicamente, será analógico con sus dos botones, cable de conector, que esto no lo he contado, pero sí, daba por hecho, cable de conector de 15 pines. Y yo pienso y digo, ¿qué 15 pines? ¿Qué es cada cosa? Y luego me vas a tener que explicar una cosita adicional, Sergio. Y es porque, claro, yo no tengo ni puta idea de hardware antiguo. O sea, me gusta, pero no tengo ni puta idea. Entonces, cuando tú lees aquí la compatibilidad del mando con IBM PC, cuando el PC era una cosa diferente, XT, AT, el 386, el 486 y compatibles. ¿Qué es XT y AT? XT era un procesador de Intel que sacaron, que iba a 4,77 MHz, si no creo... No me jodas. Entonces, era como tipos de ordenadores. Luego, el AT en sí era... Por ejemplo, las cajas de hoy en día son formato ATX. Sí, claro. El AT es justo el formato anterior de caja, que era un poquito más bajita y, bueno, entonces, era una forma también de decir en qué funcionaba esto. Ah, vale. Era IBM PC XT. Ah, vale. O sea, es el PC de IBM que lleva el procesador XT o el que lleva el AT. Eso es. Ah, cojones. Eso no tengo ni idea. Extended Technology. Esto es del 83. 4,77 MHz. Ah, no, espera. Pero la CPU que pone... O sea, el XT es el 8088. Sí. Sí, sí, sí. Ah. Con el mismo formato de CPU se hicieron varios. Claro, claro, claro. Varios procesadores. Decías, hagáis claro, lo de qué pinas tenía. Ahí está. Cada cosa, pues, en fin, quiero decir, todo esto está documentadísimo. Como siempre, 5,5 y 5 voltios, dos tierras, porque si no estamos a la mierda, pero tiene cuatro botones. Pero si solo hay dos. Claro, no, es lo que te comentaba. Tiene cuatro botones para cuatro jugadores y... Dos jugadores. Os perdón, eso es para dos jugadores. Ah, para el mando que llevaba... Claro. Claro, porque el conector era estándar. Claro, tienes dos pares de cada cosa. Aquí tienes el GX y el XI. O sea, el GX y el GY. Sí. Coño. Y eso, y cada uno de los botones para cada uno de los jugadores. Sí, pero ¿cómo pasarías el GX y el GY solo por dos pines? Claro, el GX y el GY puede estar a la derecha, centro o izquierda. No, 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 pero es que eso está así porque son unos, leen, digamos, el voltaje que entra. Entonces, los joysticks que había de palanca de aviones, al final, pues depende de cuánto lo inclinaras, la resistencia cambiaba y entonces esos axes era lo que leían, la inclinación. Aquí seguramente al final lo pontearían de tal forma que lo leía todo o nada. Se me había olvidado el concepto ADC, es que de hecho lo he dado yo en clase, Analog Digital Converters, claro que sí. Y el concepto resistencia variable. Sí, pero más que eso, o sea, joder, por el pin tú le pasas, depende de cuánto te pasas, pues está en un rango o en otro. Entonces, eso fue lo primerizo, pero luego con este mismo conector, porque este mando que hemos visto utiliza el mismo conector, lo que pasa que directamente lo que digamos hicieron fue programar una especie de protocolo serie que iba sobre ese conector. Entonces ya digamos que no estabas limitado a dos botones, para Windows cada mando tenía su driver y entonces ya tenías múltiples posibilidades. De hecho, este mando, no sé si se va a ver aquí, mira, igual se ve aquí, tiene aquí un conector justo aquí blanco y este conector lo que hacía era, tú imagínate que vas a jugar con un amigo, entonces este primer mando se conectaría a la tarjeta de sonido y el segundo mando se conectaría a la salida de este conector, tipo DC Chain que se llama, ¿no? Eso también lo he dado yo, me cago en la puta. Y con esto podríamos tener hasta cuatro mandos, con lo cual ya una vez que entró Windows, bueno, luego ya con el USB, pero estos no son USB todavía, entonces, bueno. Íñigo, ¿tú te imaginas estar con esto conectado a la consola y yo conectado a ti y Sergio conectado a mi micro conectado a Sergio? O sea, ¿tú te imaginas estar jugando así? Yo me imagino el peso que tiene que tener el mando. ¡El primero! No, no, porque no todos se conectan a uno, es uno a otro y otro a otro, pero el peso del mando con el conector y la movilidad que puedes tener con eso puede ser complicada. ¿Tú piensas, Sergio, que en lugar de, literalmente, cuando estás perdiendo, tener que pegarle un colazo a tu amigo para que pierde? Igual le sueltas el mando. No, sencillamente, literalmente tires de tu mando y entonces le tires a él. Le desconectas. Sería muy gracioso. Me he dado cuenta que efectivamente, bueno, he estado mirando, mejor dicho, que, para los curiosos como yo, ¿no? El IBM PC que lleva la CPU XT es un Intel 8088, el AT es un 80286, ya es el primero, 286. Entonces, el AT es 286, 386, 486, que supongo que sería la última CPU que había salido de Intel para cuando salió este joystick. Sí, sí, además, eso me lo compraron en la época, en el corte inglés, y me costó 12 euros. No la voy a abrir, ¿vale? No os preocupéis, pero quiero mirar cosas. Ya, qué lástima que no me había dado cuenta de abrirlo antes, porque los tengo los dos juntos, lo que pasa es que, claro, en su momento, pues... Qué bonito. Design for Microsoft Windows 95, CD-ROM. Sí, señor. Y juegos de MS2 también. Hace 28 años de eso. Ahí es cuando van a venir gente y va a decir, pero, Gaiska, eso no es tan viejo. Sí. Sí, sí es. A ver, la pena es que, se me ha olvidado, pero la cruceta, si te fijas, era un poco dolor, ¿eh? La cruceta de ese mando... Sí, se le nota un poco, ¿eh? Sí, porque no tiene como mucho relieve. No. No, no es como muy alta. Era complicado, no... Ahí les fallaba un poco. De hecho, sacaron luego algún mando más, aparte de este, que también las crucetas, pues, casi... Te diría que incluso hasta la Xbox, cuando entró la primera, el mando, aquel agrandón, tampoco tenía buena cruceta, luego cuando pequeñercieron el mando ya lo mejoraron. El programa que aparece para, digamos, gestionar, que aparece aquí en la pantallita, este programa, el programa que aparece para gestionar, pues, con drivers y demás, supongo, los key bindings del mando y demás, esto es Cyberpunk total, ¿eh? Cago en todo. Pues eso es como si hacían los programas en los 90. ¡Qué maravilla! Con mucho relieve y mucha cosa. ¡Qué maravilla! Y luego, ojo, cuidado, te pone... ¿Esto qué son? Sí, tiene System Requirements, esto. Claro. Tiene requisitos para funcionar, un mando. Claro, porque tenía un protocolo específico y tenía drivers. Te está poniendo los 66 MHz de CPU, o un 486 en su defecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Windows 95 o MS2, efectivamente. 8 megazos de RAM, 12 megazos de disco duro. Me encanta, me encanta esto. Un monitor Super VGA de 256 colores. ¡Hombre! ¡Dios! Mínimo, ¿no? Para jugar a cosas 256 colores. ¡Qué maravilla! Y aparece aquí abajo también, además, el dominio absoluto con este otro mando, que yo creo que tiene pinta de ser el joystick de rollo avión. Sí, sí. Es que en esa época casi se vendían más joysticks de esos que estos, claro. ¡Qué maravilla! Al final, todos los que jugamos en ordenador en esa época, pues no te quedaba otra de que cuando ya, por ejemplo, ya Windows estaba más o menos estandarizado, y serían cosas como, por ejemplo, el FIFA, que utilizaba múltiples botones, pues si querías seguir jugando en tu ordenador, no te quedaba otra que pasar por este tipo de mandos. Ya. Entonces, yo creo que, sobre todo en estas primeras versiones, vendieron mucho. Bueno, a mí me gusta pensar, mejor dicho, cuando alguien estaría en su casa con, no, mira, es que yo tengo el no sé cuál del joystick con el que juega el Mortal Kombat y tal, y llegarías tú con, mira, yo tengo calibre. Y llegas con el mando de Microsoft. Sí, sí. Qué maravilla. Además, fíjate, este mando creo que salió a la venta por 7.990 pesetas, algo así como 50 euros. Bueno. Por lo cual, el precio de los mandos, sí, sí, por eso, sigue después de 28 años casi al mismo precio. Estamos hablando de que, bueno, por aquella época, un poco más tarde, pero cuando empezaron a salir ya las gráficas potentes, allá por el 95, 98, o demás, una gráfica gama alta, eran el equivalente a 150 euros. Sí. Una gráfica gama alta ahora mismo es 10 veces eso. Pero, oye, cosas, inflación. También. Inmovida. Qué maravilla. Pues creo que vamos a ir dejando esta sección por aquí. Me encanta el hardware. Gracias por tenernos hardware, Sergio. Hay que alternar, hay que alternar. Hay que ir cambiando, ¿no? Pues eso, muchas gracias por tenernos estas maravillas, estas joyitas que tenéis ahí guardadas. A vosotros. Y nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.